Por lo que han muerto millones de personas, amigos, para tener esta libertad, Sánchez hoy la ha tumbado. Pero vamos a escuchar a Bolaños, que encima hay que escucharlo, hay que escucharlo, porque los que son los del fango, los de la mentira, los que te persiguen, los que te intentan hundir, los que te intentan hacer de todo, encima dando clases de ética y de moral. Escúchenlo. Y, además, también una tercera reforma legislativa será una reforma integral del Código Penal, en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea, a los derechos de los países de nuestro entorno y ajustar nuestro Código Penal, en concreto estos delitos, a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto les cuento respecto al segundo eje. Ya les digo que en su práctica totalidad lo contará el ministro de Cultura. El tercer eje del Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral. Creo que es necesario que reforcemos las garantías de transparencia, de mayor publicidad, tanto en la actividad que lleva a cabo el Legislativo como también en el desarrollo de las campañas electorales. Por eso vamos a llevar a cabo una serie de medidas que les anuncio, al menos las más relevantes, a continuación. En primer lugar, vamos a establecer de manera obligatoria que anualmente se celebre el debate sobre el Estado de la Nación. Eso conllevará, es una de las medidas que ha de residenciarse necesariamente en el Poder Legislativo porque implica una reforma del reglamento de las Cortes Generales. Oye, tenemos, amigos, hablando de los delitos de la libertad de expresión. O sea, los mismos que utilizan una violencia verbal exacerbada, no es ya solo verbal, porque sus socios, los socios de ellos han matado directamente a la gente, sus socios han dado el golpe de Estado, sus socios han robado, ellos han robado a manos llenas y ahora hablan de delitos de la libertad de expresión. Si para eso están los jueces, no eres tú el que tienes que decir lo que es un delito o no. Es decir, existen ya las leyes para las calumnias, para el derecho al honor, para no mentir, no hacer un fraude. Es decir, en fin, es que el Código Penal ya lo cubre todo, lo cubre todo. Pero es que tiene mucha gracia que estos señores, por llamarlos de alguna manera, que nos llaman todos los días fascistas, extrema derecha, que eso incita a una violencia verbal, evidente, porque yo no estoy todavía llamándoles, yo qué sé, ultraderechistas, y yo ultraizquierda, ni estoy llamándoles... La diferencia es que usted le llame de ultraizquierda, es que son de ultra... Usted está haciendo una definición, cuando lo que está haciendo el señor Bolaños es mentir. Porque cuando llama a un medio que está de acuerdo con el Estado de Derecho, que está defendiendo el Estado de Derecho, no es un medio que sea ultra, porque lo ultra es lo que está en contra del Estado de Derecho y del sistema. Los que están en contra del sistema son ellos, que son los comunistas que están destrozando el Estado de Derecho y el sistema. Pero además con un agravante, es decir, si tú eres presidente del gobierno, tú eres ministro, tú eres secretario de Estado, o presidente de una comunidad, tienes un papel institucional, tienes un cargo institucional, tú no puedes hablar como si estuvieras en la sede de tu partido o en el club de tus amigos, y llamar y empezar a faltar a todo el mundo, incluso generar una tensión enorme en la sociedad que es lo que han generado ellos. Es decir, y tiene mucha gracia que estos tipos vayan a vigilar este tipo de cosas cuando son los que las promueven. Porque son los que han llevado a España ahora mismo a esta situación de violencia, o de previolencia, no puedo decirlo así. Bueno, la violencia ya está, cuando van a por ti ya está la violencia. Pero yo quiero que leerles la noticia, porque esto ya es el colmo. Dice, el gobierno decidirá qué es un medio de comunicación y quiénes son los verdaderos profesionales. O sea, este Ábalos, que le falta el oxígeno, o sea, que le falta un hervor, va a decidir lo que es un medio de comunicación y quiénes son los profesionales. Esto ya es el colmo, esto es China, esto es China, literalmente, que te dan una licencia y si no tienes la licencia no puedes ejercer como periodista. Bueno, esto nos están aplicando, es el carnet por puntos de Ciudadanos. Es un carnet como el de conducir, pero ya no se basa en cuestiones objetivas, que te han pillado superando el límite de velocidad, sino como en China, pues si no actúas conforme consideran que debe ser, pues te van a ir quitando puntos y en un momento dado vas a ir a pedir un crédito en banco y no te lo van a dar porque no tienes los puntos de buen ciudadano suficientes o no podrás optar a un empleo. Es decir, esto es Orwell, es Orwell lo que parece, Orwell en plan cañí, ya lo hablábamos ayer, llevado adelante por una especie de familia de los sopranos cutre, muy cutre pero muy peligrosa y muy macarrá. Yo cuando vi el anuncio del personaje este que tenemos de presidente con ese traje azulón, de chulo, sentado ahí, así, que estaba sentado además, que no te creas tú que estaba erguido, estaba en una posición más o menos, es que le faltaba poner los pies encima de la mesa y advirtiendo y amenazándonos a todos, como aquellos que todos, como ese periodista que todos, o esos que tenemos en la cabeza todos, esos nombres, es una cosa, el presidente del gobierno, pero qué nombres, di los nombres, si tienes el coraje de decirlo, pero qué es eso de lanzar insidias y amenazas veladas a todo el mundo.